Mi nombre es Lucas Cholotío Pérez, represento Xunascap de San Juan La Laguna. Yo soy apicultor, soy meliponicultor, nos dedicamos a la conservación de abejas sin aijón y también a trabajar con abejas con aijón. Mi abuelo inició con la apicultura aquí en San Juan La Laguna. Cuando él deja de elaborar, pues mi papá retoma el trabajo y ya mi papá nos inculca a nosotros con mi esposa a poder trabajar con las abejas. Mi nombre es Silvia Mendoza, soy de San Juan La Laguna, departamento de Xunascap. Nosotros hacemos diferentes productos con la miel, el polen, el propóleo y la cera. Actualmente tenemos alrededor de 35 productos, combinaciones de miel como miel con cúrcuma, miel con cardamomo, también la parte cosmética. Con relación al polen, nosotros el polen lo recomendamos mucho como para los diabéticos, para problemas de próstata y el propóleo. Tres presentaciones de propóleo, desde tintura hasta cápsula, como también en dulces. Fuimos el primero en Guatemala que generamos la idea, generamos el recorrido y bueno, hasta la fecha pues Xunascap sigue impactando dentro del comercio turístico. Cuando nosotros iniciamos Xunascap era por falta de empleo, nos llevamos 5 meses sin que el negocio funcionara. Hasta después de 5 meses la gente empezó a interesarse por el tour de abejas porque todo mundo le temía a las abejas, porque desconocían las abejas sin aijón, las abejas nativas. En el año 2017, pues por azares del destino, pues nos contactaron de parte de REI y cabalmente nosotros estamos queriendo impactar dentro del mercado. La REI nos ha apoyado en diversos aspectos, como por ejemplo la formación, la elaboración del plan de negocio que se encaminó en tres niveles, nos ha ayudado bastante, porque ahí hemos detectado nosotros nuestras fortalezas y nuestras debilidades en nuestro emprendimiento. Cabe resaltar que la REI nos está apoyando en el área de marketing, como también en el registro de la marca. Pero en realidad todo esto se fue conjugando tanto REI y nuestra autoformación en algunos aspectos del negocio, ¿verdad? Eso considero yo que es muy importante y se debe de replicar en otros negocios, porque REI ha sido una organización muy importante dentro de la red de empresarios indígenas y obviamente para todas las personas, para que puedan crecer y puedan ver los frutos de su negocio. Bueno, el impacto social que tiene nuestro negocio, yo lo enfocaría en dos aspectos importantes. Primero, en el ecosistema. Recordemos que las abejas son polonizadores por excelencia y por lo tanto, pues todo cultivo, café y todo lo que es la agricultura en sí es beneficiado por parte de nosotros por medio de nuestras abejas. Y el otro sería la circulación del dinero dentro de nuestra comunidad, porque no solo nos beneficia a nosotros, sino que también beneficia a las personas donde nosotros podemos adquirir productos, adquirir materia prima, no solo acá en San Juan de Laguna, sino que en otros lados. La REI nos está apoyando en el proceso del registro de la marca. Gracias a ello, nuestro sueño se puede hacer realidad exportando nuestros productos a nivel internacional. La verdad, pues, primero agradecido con Dios y también con las personas que han confiado en este proyecto, pero también agradecido con mi abuelo, con mi papá, con mi mamá, que fueron los que nos inculcaron este trabajo. Nosotros siempre inculcamos la conservación de las abejas. Es un trabajo ancestral que nosotros estamos rescatando y que ahora, pues, hay varias réplicas y eso es muy importante y satisfactorio para nosotros porque muchas personas quieren descubrir esta parte del trabajo con las abejas. Y también, pues, nosotros nos hemos dado la tarea de trabajar esto de manera integral, porque no solo hacemos investigación, sino que también generamos juegos lúdicos para que los niños aprendan sobre abejas, cuentos, canciones. Hay una parte importante que nos toca cuidar, que es la naturaleza, el medio ambiente, nuestro entorno, que es lo que nos da vida. Muchas gracias, Rey, por el apoyo. Es evidente que el apoyo que dan a cada emprendimiento se hace realidad y a través de ello se ve el crecimiento de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Rey, Red Global de Empresarios Indígenas